Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Al corte de este miércoles primero de septiembre las autoridades de salud informaron que no se registraron fallecimientos por COVID-19 en Barranca Bermeja. 18 son los nuevos casos registrados en 10 mujeres y 8 hombres y 20 personas más se han recuperado satisfactoriamente. En la actualidad hay 145 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja, de los cuales 37 están en las unidades de cuidados intensivos, 78 hospitalizados y 30 se recuperan en sus casas. 822 son las muertes registradas a la fecha. Las autoridades esperan que la comunidad siga cumpliendo los protocolos de autocuidado y acudan a los puntos de vacunación para ser inmunizados. Líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.